Pueblo de Aruba, no está pagando para Kiko, no está para sobre lo que no quiere, no está para sobre lo que no está haciendo importante. Está para sobre el gobierno, aquí está un abusador. Y no está viendo una placa en la gente que está abusando para que ahora no se vea que Kiko no está haciendo. No está viendo la seriedad. Camina con toda una planta de flujo, que traje más jabón. Camina con el pueblo, que la candela apaga, entonces, la gente está abogando, la gente está abogando, la gente está abusando de la trabajadora, la gente está quitando los turistas, la gente está quitando las plantas aquí. La gente está quitando otro camino, una inseguridad. La gente está quitando el vecindario, la gente está quitando la asma, la gente está quitando el cáncer. Siete años largo, no está creciendo, siete años largo, suficientemente, flora y fauna está malo. Entonces, ¿cómo es que el pueblo no está pagando? Claro, el pueblo no está pagando para que no regale una compañía privada, no regalece, no regalece, no regalece, no regalece, no regalece, no regalece, no regalece. El pueblo no regalece, no regalece. El pueblo tiene sentido, no regalece, no regalece, no regalece. El pueblo no regalece, no regalece. con diferentes expertos, con diferentes sistemas para ayudar a nosotros con lo que hay desperdicio. Es una hipocresía. El ministro Mike de Mesa está hipócrita para lo que trata el asunto de DEM. Para el Kiko pasó, porque hay turcas, porque hay que decir que la placa del pueblo va a Holanda, va a América, mira, siendo que la solución está delante de un buen nicho y no quiere decirlo. Así que, entonces, nosotros vamos a hacer un buen nicho y nos ayudamos a hacer un buen nicho. Así que, señores, el pueblo de Jerubo, nosotros tenemos tres cosas aquí delante, porque es aquí que nos ayudamos a hacer un buen nicho. Salud de nuestro pueblo con el ministro Mike Eymann, el ministro C. Wenger y el ministro Mike de Mesa. Así que, entonces, nosotros vamos a hacer un buen nicho y nos ayudamos a hacer un buen nicho. Firmemente, cuando la DEM tiene una solución para la voluntad, nunca hay otra. Porque el pueblo de Jerubo, por favor, los que nos ayudan a hacer un buen nicho. Y los que nos ayudan a hacer un buen nicho y nos ayudan a hacer un buen nicho y nos ayudan a hacer un buen nicho. Pero más importante, la salud del país aquí, donde se sienten a hacer un buen nicho. Lo que nos ayudan a hacer un buen nicho y nos ayudan a hacer un buen nicho y nos ayudan a hacer un buen nicho. Ahora el gobierno aquí cambia y nos ayudan a hacer un buen nicho. Pero el pueblo de Jerubo no puede hacer un buen nicho y nos ayudan a hacer un buen nicho. Así que no nos ayudan a hacer un buen nicho. Y nos ayudan a hacer un buen nicho. Y nos ayudan a hacer un buen nicho. Gracias.